Hace varias décadas un escritor vaticinó con una similitud escalofriante lo que está pasando hoy en la ciudad de Wuhan, en China, donde se gestó la pandemia del coronavirus. Las conspiraciones, la guerra biológica y la lucha entre el bien y el mal por evitar la desaparición de la humanidad han sido temas de decenas de libros y películas. Eduardo Higgins hizo un recorrido por ellos y nos presenta Apocalipsis Now. La humanidad diezmada por una neumonía mortal. ¡Mirad! ¡Está infectada! El hombre moderno, como si no tuviera la suficiente carga, vive angustiado por el cerco de epidemias en ciudades desesperanzadas. Hasta ahora, todo parecía un tema virulento del cine de terror. Esta es la imagen más recurrente de Wuhan. Tiene la misma luminosidad y soledad de las escenas de virus, la cinta de Corea del Sur que moviliza a los espectadores del mundo en épocas del coronavirus. Desde hace rato, la neumonía china, que ha cobrado la vida de más de 2.600 personas, es una recurrente pesadilla cinematográfica. Ha sido parte de la perversión de los escritores de novelas apocalípticas. Otro film, bautizado con el título de estallido y con un Dustin Hoffman, menos inocente que su personaje del graduado, le puso alas a la epidemia de una gripa letal. A veces el terror está casi que nadie lo ve y a veces está muy arriba. En este momento está muy arriba y lleva, además es como la ola más larga que ha tenido el cine de terror en su historia. Duraríamos varias horas en mencionar más ejemplos. En Bogotá vive Álvaro Vanegas. Si no lo conociéramos, diríamos que tiene la mente enfermiza. En su libro Virus, acaba con los 8 millones de habitantes de la capital. ¿Cómo inicia el virus? En un tres milenio. Hace que la gente, cuando se infecta, empieza a matar a los demás. Y además les desarrolla como ciertas habilidades que sencillamente la otra persona que no está infectado queda en total desventaja. Virus, el bestseller de Vanegas, es un apéndice de las novelas de terror cercana al universo de Stephen King y al de Dean Kuntz. Solo que el nombre de Kuntz tiene poco brillo en este género. Incluso sus libros ustedes los pueden encontrar un domingo tirados en el piso, porque acá en Colombia no es tan conocido, no es como Stephen King. Cuestan cinco mil pesos. De pronto este del ojo de la oscuridad termina en este momento ya, pues está más caro. Después del estallido de la tragedia de Wuhan, Kuntz cobró cierta notoriedad. Por ejemplo en Dean Kuntz hay una coincidencia específica que incluso puede llegar a ser escalofriante si uno se deja llevar por el asunto, porque habla específicamente de una gripa en 2020. El visionario escritor creó su obra El ojo de la oscuridad por allá en los años 80. La humanidad, al igual que ahora, habitaba entre las cuatro paredes del miedo. Es decir, el mal lo escribió 40 años antes de que esto sucediera. Habla específicamente de Wuhan, o sea, ni siquiera habla de China, sino que habla específicamente del lugar. Cine de epidemias y gripas mortales, novelas proféticas de virus lapidarios, cualquier parecido con la realidad, no es una simple coincidencia.